Pero eso, el segundo no me mueve. Igual la gente me trae ayer. Ya va a ver, ya va a ver. Vamos rechendo, vámosle rechendo, vámoslo. Vamos rechendo, con todo y me vete en cuenta. Vamos rechendo, vámosle rechendo, vámosle rechendo. Vamos rechendo, vámosle rechendo. Vamos rechendo, vámosle rechendo. Vamos rechendo, vámosle rechendo. Vamos rechendo. ¡Gracias!